Bien, ya escuchamos un tema que es Riggi originalmente y fue llevado a balada Baby te quiero a ti, Big Mountain Nosotros seguimos en la hora de Pepe Le Pew, un sonrillo enamorado Y desde ya usted puede comunicar con nosotros a través de el Whatsapp al 04261657355 y el 04148229012 Bueno y continuamos en este día lluvioso, una tarde cálida, juntitos, juntitos ahí, juntitos al radio y escuchando a los Pepe U Y ya tenemos el internet, pueden sintonizarnos y vernos, pueden vernos y escucharnos Vamos a continuar con un tema de Belinda Se llama Ángel Y puedes pedir tu tema favorito, que nosotros te complacemos Bueno y entonces vamos a escuchar ese tema de Belinda Belinda ¿Cómo se llama? Ángel Bueno y entonces vamos a escuchar ese tema de Belinda Bueno y entonces vamos a escuchar ese tema de Belinda 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 Bueno y entonces vamos a escuchar ese tema de Belinda Bueno y luego de vernos, vamos a escucharla… A corridor Esa community Vamos a escuchar ese tema… tuvo que ser La Boy看 Morocha, ese es el mayor Bueno Es tu hija morocha Ella morocha con un varón Pero no con ese ¿Ah? No, osea la hembra La hembra morocha con otro Con un varón que esta aqui ahorita Ella esta en Margarita y esta aqui Bueno, pero bueno Que salio asi, pues se hubiera salido igualito a ti Bueno, muchacho No Como nunca yo no recorte las canciones Y papá